La chulla, el amor ¿Cómo dice cómo es ese tipo? ¡Está aburrido! ¿No le gusta venir a la fiesta? Vamos a estar dando la cuervo ¡Vamos dice señores! ¡Por el amor! ¡No te dirás que no! y vamos mostrando las almas ¡Más duro, más duro, los hombres, ¡vamos! ¡Más duro, los hombres, vengo! ¡Más duro, los hombres, vengo! Y vamos mostrando los huevos